Conoce una herramienta que te cambiará la vida, se llama VAS Super App, pero para conocer más de ella, ¿qué te parece si checas la siguiente información? Oye Juan Carlos, ¿por qué tenemos que descargar VAS? ¿Y cómo nos va a facilitar la vida? Con VAS la Super App lo que estamos queriendo lograr es que en un solo lugar, con un solo clic, tú puedas vivir todas estas bondades de la tecnología sin necesidad de tener que estar brincando entre aplicaciones, con un mismo usuario, con una sola contraseña, tú el día uno vas a poder estar guardando tu dinero, tus monedas, pagar tus servicios, pero al mismo tiempo con un solo clic ver televisión, verte a ti, ver al extremo, o rentar películas o escuchar música y así me puedo seguir y por eso creemos que lo que tenemos entre manos es un muy buen producto y por eso le llamamos VAS la Super App. Entonces vamos a poder ir al cafecito, a la papelería y pagar con nuestro VAS. Así es. Así tal cual. ¿Y yo puedo tener un negocio aquí? Así es. Que en cuestión de unos cuantos clics puedan dar de alta una tienda y ahí pueden ofrecer sus servicios, puedan ofrecer sus productos. Todos vamos a entender VAS. Así es, así es. El reto es ese. El reto es que simplemente registrando después de unos cuantos clics y de meter algunos datos básicos, puedas empezar a disfrutar de todo. La televisión, por ejemplo, inmediatamente. Y el reto, como digo, es que sea sencillo, que no tenga yo que explicártelo, que simplemente tú explorando, porque te va a hacer la vida más fácil. Ok. El momento en el que tú la tengas en tus manos, tu traslado a tu oficina, tu día, tu llegada en la noche a tu casa después de trabajar. Estamos hablando de una plataforma tecnológica que va a poder incluso impulsar la economía del país. Que la busquen como VAS Super App y verán que en unos cuantos clics estarán ya disfrutando de todos estos beneficios.